Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Natalia y empezamos un nuevo vlog. Después de millones de años, volví a hacer el pan de masa madre. Hice un budín ayer. Después les voy a mostrar porque al final no lo comimos. La voy a comer ahora. Sí, la voy a probar ahora. Medio una receta medio invento. Así que no sé. A ver cómo habrá quedado. Ah, bien. Tiene su olorcito de pan de masa madre. Este es el budín que hice de banana y nueces. Estoy haciendo con una sola mano. Miren. Tiene pinta. Lo hubiese puesto chocolate, pero una cierta persona se comió todo el chocolate. Me comió todo el chocolate. A ver cómo está. Qué rico. Está muy bueno. Después les paso la receta. Pero en un video o en un shot o algo así. Estoy como probando cosas. Medio invento. Pero está bueno, quedó muy rico. Y encima está frío. Es más rico todavía. Este va a ser nuestro desayuno. Sí, con queso de albahaca. Y acá hay un bono. Y ya les saqué turno para su consulta canábica. He vuelto. Les quiero mostrar una cosa. Miren la maceta. ¿Ven? ¿Algo diferente? La planta murió. No me duró nada, nada. Pero voy a comprar alguna artificial para poner ahí. Porque no. De esa no sobrevivió. No sé qué onda. Yo la regaba todo, pero no sé. En otro orden de cosas voy a hacer el almuerzo. Estoy hirviendo papa. Creo que voy a hacer como un pastel de papa. Y voy a usar estos que son texturizados de arvejas. Igual tenemos que investigar a ver cómo hacerlo. Y bueno, con cebolla. Voy a usar lo que tengo acá en la heladera hasta que se acabe todo y vaya a comprar. Tal vez le ponga zanahoria. Esto me da una humild... Ay, no le puedo hablar, la puta madre. Humildad. Supuestamente si vos pones la... He estado toda chucha, arrugada. Si pones la zanahoria en agua, como que se pone bien. Parece que esto hay que hacerlo igual que el texturizado de soja. O sea que ahora vos estoy hirviendo agua y lo voy a hidratar. Pero veo uno crudo. No es feo. A mí me da... No es tan feo como el texturizado de soja. No tiene ni el agua hirviendo. Yo lo colé porque se están haciendo medio paposos. Ahora lo voy a lavar con un poco de agua fría para ver si recupera la forma. Ahí lo lavé y lo enfrío. Entonces quedó así. Y voy a dejar que se escurra bien el agua. Ya colé las papas. Fue puré. Al final la zanahoria... No, murió. Para tirar. Pero me voy a cocinar la cebolla. No les muestro mi cara porque la verdad que la cebolla estaba fuerte. Estoy llorando. Le puse un caldito de verdura. Y bueno, le voy a poner esto y empezar a cocinarlo y condimentarlo. Voy a tratarlo como una carne picada. Le puse oregano. Condimento para carnes asadas. Y pimiento en dulce. Y está quedando una consistencia horrible. No sé por qué. ¿Qué se está deshaciendo? Miren, se derrite. Va a quedar como una masa. No entiendo. ¿Qué onda? Miren, miren cómo está esto. Está como derritiendo. Es una mentira que se usa como las hojas texturizadas. No sé qué onda. No sé qué hacer. ¡Ay, puta madre! Bueno, este me quedó así. Como una pasta. No sé. Lo voy a usar igual, ¿eh? No lo voy a tirar. Y acá está el puré. Así que lo voy a armar. Bueno, base de puré de papa. Puse el relleno. Y ahora tengo este queso de almendras. Lo voy a usar. Ahí está. Y ahora le voy a poner el otro puré arriba. Bueno, así le puse el puré. Y ahora no sé si ponerle queso rallado arriba para gratinar. Yo creo que sí, ya fue. Vale. Dejará de ser vegano, pero bueno. La mayoría es vegano. No. Ahí. Ahora al horno. La verdad es que cuando cocinás tenés que después lavar todo esto. Así quedó el tel de papa. Que no sé cómo quedó adentro y se quedó rico. Eso vamos a ver ahora. Ahí lo corté. Voy a probar un poquitito. A ver. Está caliente. De sabor está rico. El relleno como que se deshizo. O sea, la consistencia es horrible. Parece papilla. Pero está muy rico. De sabor. Vamos a cenar unos ravioles con tomatito. Y queso. Y una cerveza. Y si estamos viendo el debate del gran hermano. No estamos viendo partidos de una story. Me aburre. Mi etapa mundial ya pasó. Además, ¿se acuerdan que no veía los partidos del mundial? Porque si no perdían. Igual es que es un amistoso. Así que para ahí no importa. O sea, no pierdes. Trata la salsa. ¿Está buena? Sí. Un poquito de oliva y tomate. Y una vaca. Está bien. Tranqui. Es necesario dormir así. ¿A vos te parece? ¿A vos te parece que yo venga y me encuentre el perro así? Ah, bueno. Yo pensé que el huevo era para la hamburguesa. Si querés te lo mando la hamburguesa a tuyo. No, no está bien así. A ver. Uh, encima está medio así. Está rico, pero caliente. ¡Caliente! Y nuevamente hemos... Va. Hemos. Fue el Luciano. Bueno, pero yo lo pagué. Miren estas focacchitas crocantes. Como ericine, pero bueno, muy grande parte de ericine. Focacchorri vegana, completa. Sí. Porque cumplieron años. Uh, el olor. El chorizo del veggie. Yo lo pedí con todo. Alta. Pinta y un olorcito. Tiene criolla, chimichurri. Tremendo. Miren. Y esta es la mitad. O sea, que con esto, más que bien. Esta la guardo para la noche. Este es el delú. El chorizo creo que lo hicieron ellos. Tiene aroma de chorizo. Miren lo que es. O sea, son gigantes. No, chicos, está muy bueno. O sea, creo que tiene mango o algo así. Sí. O algo cítrico. Habían dicho, acá tiene un pedacito de mango. O sea, a la criolla le pusieron mango. Está muy buena. Muy rica. Hola, ¿cómo están? Acá tengo mi cuadernito. Voy a hacerlo rápido porque me queda poca batería. Y ya voy a cerrar el vlog de esta semana. Pero quiero decir un par de cosas que me anoté que pasaron esta semana. Esta semana y la otra. Que no, en la otra no hablé. Pero les voy a contar. A ver, temas que quiero contarles. Telo sacó cuatro temas nuevos. O sea, subversiones de otros álbumes. Y cosas así que había hecho como en vivo. Y ahora están grabadas o algo así, más o menos. Esa es la onda. Por ejemplo, de Fearless. Sacó If This Was A Moving. Está buena la canción. No me mata tampoco. Ojo. Después, Eyes Open. Que es una canción que hizo para los Juegos del Hambre. Y Safe and Zone. Que estos entrarían dentro de Red. Las versiones de Taylor de Red. Están buenas estas dos. Eyes Open está muy buena. Yo no la conocía. Y una nueva, que es de Lover. Se llama All of the Girls You Loved Before. O sea, todas las chicas que amaste Andes. De mí. Esta es la que más me gusta. Es muy, muy Lover. Para tener en cuenta nuevos temas. Después. Algo más increíble es que Taylor empezó a hacer su gira. Empezó la gira. Así es. Empezó en Glendale, Arizona. Tuvo dos fechas ahí. Y este fin de semana hizo dos fechas en Las Vegas. Muy bueno. Hay mucho video por YouTube. Por Instagram. Por TikTok. ¡Suscríbete al canal! 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 Y mucho cambio de ropa. Y canto 44 canciones Un montón, o sea, un montón de cada era Yo hice una playlist Los voy a dejar acá abajo En la cajita de información La playlist de el Eras Tour Y tiene algo muy copado Que, por ejemplo, en cada recital Va a cantar unos temas diferentes O sea, un acústico Y otro creo que generalmente es con algún invitado O, si no, con el piano Primera noche hizo Mirrorball de acústico O sea, de folklor Y después otro tema De el disco Bueno, creo que es The Boot Después de la segunda noche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, los trajes que usa! Son tan lindos No No, está muy bueno Ojalá que venga a Argentina Porque va a ser una cosa impresionante O sea, encima dura tres horas O sea, tres horas la parte de ella Pero también hay invitados ¿Qué sé yo? O sea, que prácticamente podés estar casi todo el día O sea, mientras que entras ¿Qué sé yo? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Y encima la gente va toda loqueada Según las eras que le gustan O algunos van Se ponen diferentes cosas de cada era ¿Qué sé yo? Está muy copado Y hay gente de todas las edades O sea, como hay pendejitas Hay también gente grande Así que no me siento mala Si llegara a venir acá El otro tema A ver Lana de Rey sacó un disco nuevo ¡Sí! Para nosotras Se llama Do you know That there's a tunnel Under Ocean Boulevard Bueno, perdón Mi inglés O sea El traducido sería ¿Sabías que existe un túnel Debajo de Del Ocean Boulevard? Que supongo que debe ser un lugar De Los Ángeles Porque ya es muy así De Los Ángeles, California Y todo eso No me acuerdo cuántos temas tiene Pero son un montón A ver Que no esperen Algo comercial Porque no va a suceder Porque yo creo que Lana de Rey A partir de Normal fucking Broadway O como se diga No importa el disco Yo se lo voy a poner acá Ese disco Cambió O sea No es que cambió Sí O sea Como que ahora sus temas Son mucho más profundos Hablan mucho más de ella Después Al que le sigue De Chemicas No sé qué No me acuerdo los nombres Pero tienen nombres difíciles Bueno A partir de ahí Yo quiero que a ella Lana dijo a mí Me chupan todos la con ¿Por qué lo dice tan brujo? Yo voy a hacer la música que quiero No me importa Vendano mucho No me interesa Yo voy a hacer música Punto Y a partir de ahí Es como Más complicado De digerir Si no te gusta O sea Si vos venías Con toda la onda Primera de Lana de Rey Ahora Para mí me encanta O sea Yo siento que Está encontrando su lugar Está Que Nada Que la amarre No pero siento como que Que sí Que está Está Yendo para un buen lugar Y está bien lo que hace O sea Ya está O sea Ella ya Es Lana de Rey O sea Todo bien pero Como que No le pueden pedir nada Es Lana de Rey Bueno Hola Vino un gatito A la Merced Cuestión que este disco Tiene Cosas Medias raras Por ejemplo Hay dos Discursos O sea Solamente es música Y Hay como unos discursos De un pastor Eso medio Volado Como que Para mí O sea Me da igual Podría no estar Pero bueno Que se yo Está bien Es su disco Va a hacer lo que quiera En este disco Hay muchas colaboraciones Quiere decir Cuáles son mis temas Favoritos A No sé No sé cómo se dice Bueno lo voy a escribir acá Ese está muy bueno Como que viene toda de una forma Y después a lo último Cambia rotundamente Como hay tipo un trap Raro O sea Por eso digo que está como experimentando Ya a esta altura Como que no Le echo como huevo a la nada O sea Va a hacer lo que yo quiera Candy Necklace También está muy buena Kintsugi Que supuestamente es una palabra En japonés Que tendré que buscarla Pero no la busqué O sea La misma canción la dice Pero como que no entendí Qué significa Igual lo voy a buscar Y lo voy a poner acá abajo Paris, Texas Creo que esa es la La que más me gusta Y Let He Lie No Let The Lie In También está muy buena Después otra Taco Trucks Que Esta tiene una parte De Benny's Beach O sea De un tema De Norman Fuck it Rothwell De ese tema Bueno a lo último Aparece esa parte Como una estrofa No sé cómo explicarlo Porque O sea Benny's Beach Es como un tema Largo Creo que dura como 15 minutos No me acuerdo Pero es muy largo Y a lo último Hay como Una estrofa Y bueno Esa estrofa se repite En este tema Y también me olvidé De este Pero sweet Que no lo dicen Pero para mí Tiene una parte Que es muy parecido A Bel Air O sea Le estoy hablando De un tema Del principio De su carrera De esos temas Que hizo O sea Está el primer disco Que creo que se llama Lana del Rey Después hizo Como un par de canciones Parte Hizo como una película No sé si Bueno El que sepa El que sea fan De Lana del Rey Va a saber Bueno Uno de esos temas De esa película Así Y nada Está muy buena Me gusta Y qué más Que tiene temas Muy largos Sí Como siete minutos Pero vuelvo a lo mismo De que Ya Lana del Rey Está como Más allá del bien y mal Para mí Y O sea Ella lo concibe así Como No le interesa Entrar en la industria De la música Tipo Hacer hits Y todas esas cosas O sea Como ella quiere hacer Su música Y punto Y es lo que va a hacer No O sea Esa etapa De glamorosa De Lana del Rey Al principio Ya no está más O sea Es otra No sé si otra persona Porque sigue teniendo cosas De esa Lana del principio Pero como que ya También Obvio Ya creció Tiene como 37 años Entonces como que ya Ahora Ya está O sea Es diferente O sea Siento que encontró Su lugar Y siento que va a ser Una referente Ya es una referente Ya fue una referente Cuando recién empezó Fue una referente O sea Del indie Y todo eso Y siento que como que Va a seguir en esa Uy se me está acabando La batería Voy a terminar con el tema De Lana del Rey Así que bueno Acuérdense Suscríbanse a mi canal Denle like Activen la campanita Si les avisa Cuando suba un nuevo video Comenten Compartan si quieren Y vean mis otros videos Así que bueno Hasta la próxima Bye bye Espero que les haya gustado el video Chao Bye